Los ojos del mundo se mantienen sobre El Salvador, ahora que se ha convertido en el país con la tasa más baja de homicidios del continente, gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele, quien ha puesto fin a décadas de violencia de pandillas y terrorismo, como lo señala el político estadounidense Roger Stone. A través de Twitter, refleja que el mandatario ha restaurado efectivamente la seguridad en El Salvador, lo que muchos dijeron que no se podía hacer. Bukele es un patriota que antepone los intereses del pueblo de El Salvador, señala en la publicación. Por su parte, Harrison Smith también señala que el presidente Bukele está demostrando que sí se puede resolver el problema de pandillas que mantuvo sometida a la población por el alto índice delictivo que vivió el país. En su programa, compartió las estadísticas de homicidios que se registraban durante administraciones pasadas, por ejemplo, en el 2015 durante la administración del expresidente y prófugo de la justicia, Salvador Sánchez Herén, que cerró el año con 6.656 homicidios, con un promedio diario de 18.2 asesinatos y una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. El medio A24 de Argentina ha destacado que en el país bajaron la tasa de homicidios 10 veces y que se mantiene firme la guerra contra pandillas con los traslados de 2.000 terroristas al centro de confinamiento del terrorismo. Durante una transmisión en vivo, señala que, luego que El Salvador haya tenido la tasa más alta de crímenes en el mundo, ahora se ha convertido en el país más seguro de América. Esta no es la primera vez que medios internacionales destacan las medidas impulsadas, las cuales le han permitido a miles de salvadoreños vivir bajo un ambiente de paz y seguridad. Edgar García, Noticiero El Salvador.